Si dejas tu like en menos de 5 segundos, eso quiere decir que te encantaría ser un hacker de PKXD Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para próximo video chicos Y antes de todo recordarles que pueden ver los videos anteriores que la verdad chicos les agradecería mucho porque YouTube no me publica videos Así que pues la verdad es que me estoy poniendo nervioso Así que chicos, si ustedes no ven los videos de PKXD, ya lo he dicho, pues obviamente no voy a poder yo subir más PKXD, yo no quiero Así que bueno chicos, recordarles que me sigan en mis redes sociales, ¿cuáles son mis redes sociales? Server de Discord, de Twitch, donde normalmente hago directos, aunque últimamente no hago mucho, pero bueno, si me quieren seguir yo feliz Instagram, TikTok y mi canal secundario, eso sería todo Así que bueno, síganme chicos porque la verdad es que hoy les traigo una información bastante chida chicos Y es que se viene una armadura de hacker Ojo con esto chicos, se viene nueva armadura de hacker para PKXD Y bueno, la verdad que esto me ha llamado mucho la atención porque se ve bastante chido Hoy nos vamos a convertir en hacker La verdad es que, pues bueno, no sé cómo sería un hacker y cómo tendría pues un hacker, pero creo que un hacker tendría A ver, un hacker sería un poco enojado También tendría lo que vendría siendo una máscara, sin embargo bueno, nos vamos a quedar con lo que vendría siendo el pelo chicos Y les voy a estar hablando, pues de toda esta, pues esta armadura, ¿no? Así que bueno, vamos a crear una armadura, literalmente aquí de hacker, la armadura Y bueno, vamos a seguir hablando de esto Yo lo primero que pondría sería tal vez algún tipo de armadura que me dé un poco de miedo Como por ejemplo esta chicos, esta me da miedo, ok, parte de arriba Ahora, parte de abajo, tiene que ser la más asombrosa ¡Pum! Esa Me gusta y me sirve Vamos a ver cuál otra Eh, a ver, a ver qué me llama la atención Esta ¡Pum! Porque es automática ¿Entienden? Porque miren, se quita eso Y se pone Aunque, vamos a ver si conseguimos alguna máscara de hacker Que nos pueda servir un poco más Así que vamos a poner chicos, una que no sea Eh, vamos a poner esta Me gusta Esa Ahí está el anonimato Ok, vamos a ver qué más nos sirve de aquí, de aquí Estos, estos Porque pues tiene así como estelitas que tira Y me sirve chicos Unos guantes bien, bien, bien gamers Así que vamos a agarrar literalmente los gamers chicos Miren nada más ustedes Miren qué pro Y vamos a agarrar unos zapatos bien, pero bien chidos Y vamos a poner nada más y nada menos ¡Qué! Estos de estrella Mira, para que veas que yo soy el mejor Que yo soy el El mejor hacker de PKXD Vamos a ver qué más encontramos por aquí Estos chicos Oh, no me No me No me quedan chicos Dios santo Jesús A ver, estos Estos tampoco Ay Dios O sea, literalmente O sea, es que A ver, no me podría poner de estos A ver, estos Esos, esos se ven chidos Vamos a ver Literalmente tengo doble lente Y vamos a poner un poco de anonimato aquí Como por ejemplo Este chicos Este de aquí Y vamos a poner el bolsito Hacker Que sería este Para llamar la atención Ahí está la armadura hacker La vamos a guardar aquí Con el impresionante Calamardo Y chicos Aquí tenemos una armadura de hacker Bien chida Miren la armadura más aleatoria del mundo Como la armadura esta que tiene George De Palomaman Impresionante Mira, esta es mi armadura de hacker Yo sería el hacker Mira Impresionante chicos Pero bueno A ver, esta armadura va a ser de color verde Esta armadura va a traer por fin La cara de un hacker O sea, la Pues la Lo que vendría siendo La cara ¿Cómo sería? La máscara de anónimos No sé si conocen anónimos Anónimos es este Este pues personaje Que tiene una máscara blanca Que pues normalmente se le pone Cuando uno hace un video de hacker Y pues bueno chicos Se viene la primera Armadura de hacker Al parecer Para PKXD La cosa es que No sé si esta armadura Pues va a ser de De Pascua Porque pues ya hay una armadura de Pascua Sin embargo Hay un poquillo De especulaciones chicos De que varias cosas salgan en Pascua En la actualización A ver si encontramos algo por aquí Se imaginan que salga una máscara ¡Una máscara! ¡Mira! ¡Mira! Bueno, igual no se ve chicos No se ve Pero mira Estos hojazos Hojazos de hacker Se imaginan literalmente Yo que sé Eh, miren Sería como una máscara como esta Como esta Pero bueno chicos Literalmente Vamos a quedarnos así Y vamos a ir a hacer un reto de las frutas Porque bueno Esta armadura será actualizada pronto chicos Y bueno Literalmente miren Hay demasiada información de PkXD últimamente Eh, literalmente chicos Son tantas, tantas cosas Que se vienen para la actualización Para PkXD en general Que la verdad es que no se sabe Ni por donde empezar chicos Es tanto el contenido Que bueno La verdad es que Uff O sea, es complicado O sea, es súper, súper complicado Sacar videos actualmente de PkXD Porque son tantísimas Pero tantísimas cosas Que bueno Es súper, pero súper complicado chicos Así que bueno Lo primero que vamos a Pues hacer Es este reto de las frutas Y como siempre lo digo Miren Andamos la Pues la La armadura de hacker De PkXD La armadura más random Yo soy el hacker Yo soy hacker man Como, como, como George Que dice George dice que él es paloma man Ahora yo soy hacker man Impresionante chicos Pero bueno Vamos a terminar Este reto chicos Que pues la verdad Es que Pues últimamente Últimamente duro bastante Haciendo el reto De las frutas Porque pues Es que como me pongo A hablar tanto Creo que fue hoy Que hice No, ayer o antier Que hice un reto Hablando de la actualización De Pascua Y literal Duré como 3 minutos Para terminarlo 2 minutos No me acuerdo Pero duré mucho Duré muchísimo Porque literal chicos Es que Como me pongo A dar la información Pues se me olvida Que estoy haciendo el reto A veces me pasa A veces soy tan olvidadizo Que se me olvida Que estoy haciendo un reto Y literalmente chicos Se me va De que Pues que tenemos Una cuenta regresiva Para poder terminar Este impresionante reto Ahora si vamos a terminarlo Me falta lo último Las últimas impresionantes Jesús Y bueno chicos Que opino de esta armadura La verdad que me interesa Me parece muy bien Me parece muy bien Todo lo que está implementando Y sacando PKXD chicos Y bueno la verdad que Muchas gracias a todos Por el apoyo Que tiene el canal Uh me gané un cofre A ver recibir Cofrecillo Ojo cofre A ver dame algo bueno 400 monedas Una gema Ok Y una si Hoy si Hoy si Hoy si salí premiado Para que vean Para que vean Una cosa impresionante Por cierto chicos Muy pronto se vendrá Una nueva Una nueva power up Que estuve viendo Que no se si saldrá Para la actualización De pascua Pero me llama mucho La atención Me llamó mucho la atención Así que chicos Tal vez pronto traeré Una información De esas cosas Así que chicos Este pues nada Yo opino Que esto será Muy muy chido Y bueno espero Que esta armadura De hacker Literalmente traiga Muchas pues Literal muchas visitas No solo para los videos Sino también para Pues para el juego De PKXD Pues que venga Más gente nueva A jugarlo y tal La verdad que chicos Poco a poco Se irá uniendo Más gente al mundo De PKXD Así que chicos Sin más que decirles Los amo mucho Gracias por el apoyo Ah por cierto chicos Quería decirles una cosa Como ustedes notarán Chicos Últimamente estoy subiendo Mucho contenido Y estoy subiendo Shorts Chicos Apoyen los shorts También porque la verdad Es que pues La edición de los shorts Es un poco más tardada Así que bueno Y adicional a eso Pues que se suscriban Al canal de Tocalife Y traten de apoyarlo Pues para ver chicos Si sacamos más contenido Ahí Y pues si podemos hacer Algo totalmente diferente Y pues que a ustedes También importante Les gusten chicos Así que por favor Todos vayan a Pueden Ah viene el señor de la moto El señor de la moto Que ahora es hacker Que ahora es hacker Así que bueno chicos Sin más que decirles Espero que les haya gustado Este impresionante video Nos vemos en la próxima Y hasta luego Con churro Chau